Música Música You don't know what it's like You don't know how I feel I don't know what it's like You don't know what it's like You don't know how I feel I don't know what it's like I don't know what it's like Música 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 ¡Opa! 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 Con un rostro, con un bajo, una batería y un vocalista! Entonces esta banda me hace un gran mérito con Chetubones. Bueno, este tema se anticipa a un personaje conocido acá en la provincia. Su nombre es José Luis Brito. Así que le pusimos Brito Culeado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!